¡Sus propias! 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 ahí está empieza empieza el destino ahí está se va le queda ahí está y sigue y sigue ahí está el rodillo ahí está ahí está sí señor y sigue ahí está señoras y señores vamos a ver el rodillo empieza y sigue con el segundo aire ahí está señoras y señores ahí está el gilete el primerazo el colón el primerazo y ahí está el tornadito el solo se llama la bestia rato de canto se llama bárbaro mis amigos que bonito esto bonito las gigantes se ha podido para el que se hace nada asegura ahí asegura cuidado cuidado no le vayan a rentar al jinete cuidado muchachos si señor si señor ahí está cuidado empate empate ¿qué es? quiero cruzar la pieza que se trepa los grandes caballeros aquí está venga muchachos se llama el viento de rancho san francisco Es el paya de Winsor Que barra Haces el baripeo Hierro muchacho Todo está listo Veamos donde está volando Está girando Ahí está Ahí está Ahí sigue la batalla Sigue la batalla Ahí está la pelea de poder a poder Se va, le quema Ahí está ¡Quemálo! ¡No se siga! ¡No se encuentra! ¡Ahí está el segundo! ¡Es por la flor de raza! ¡Es el gran beso! ¡Ahí está el cuadro! ¡Sí, señor! ¡Aguántalo, tantito! ¡Se limpia la jugada! ¡Aguántalo, muchacho! ¡Viene suerte suelando! ¡Es el paya de Winsor! ¡Cico! ¡Ahí está el segundo, padre! ¡Aquí! ¡Aquí está el segundo, padre! ¡Aquí está el segundo, padre! ¡Sí, señor! ¡Cuidado, cuidado! Tienen el lazo del pie del jinete Aflojen el lazo, aflojen el lazo Tienen el lazo del pie del jinete ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! La bestia, al parecer se está olvidando, pero mayo se ha castigado en dos días, con tapete al vuelo, con tapazo, ahí está. 5, 4, 3, 2, 1, vamos al plazo, vamos al plazo, es la bolsa, es la bolsa, es la bolsa, es la bolsa. Venga, venga, venga. Y lo mandó, y lo mandó con los aires, señoras y señores, tirontes al aplauso. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!